El 1 de marzo de 1991 se firmó el Acuerdo de Paz que permitió la desmovilización del Ejército Popular de Liberación EPL. Fueron 2.200 combatientes quienes entregaron las armas luego de haber negociado su integración a la vida civil. Los guerrilleros desmovilizados provenían de cinco campamentos en Urabá, el centro de Antioquia, Córdoba, Rizaralda y norte de Santander. El proceso no fue fácil, sobre todo por las pugnas internas entre cabecillas del grupo guerrillero, como lo recuerda Jaime Fajardo Landaeta, firmante del acuerdo. Rompemos con la coordinada guerrillera, inmediatamente nos metemos a la negociación en ciudades muy difíciles. Tuvimos ataques de todo tipo, del paramilitarismo, de la guerra, en fin, muchos problemas internos, pero logramos consolidar ese acuerdo de paz. El EPL se fundó en 1967 e inició sus acciones militares en 1968 en Antioquia para luego expandirse a otras zonas del país. De la desmovilización del EPL nació el movimiento político, esperanza, paz y libertad. El nuevo partido político tuvo también representación en la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la nueva Constitución de Colombia. Yo fui elegido internamente en una votación que se hizo en los diferentes campamentos, donde estábamos ubicados siete campamentos. Saqué la mayor votación y, como tal, con Darío Mejía llegamos a la Asamblea Constituyente. Treinta años después, este proceso de desmovilización, según Jaime Fajardo Landaeta, es la prueba de que siempre existirán otros caminos para obtener logros políticos distintos a la lucha armada.